Si quitarían que Ozonario Te pone una trampa Primero se deja querer Te eleva hasta el cielo Y luego te deja caer Deja una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dice la rompe corazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompe corazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Lesiona su nombre Y el diablo se esconde Ve como un trofeo A todos los hombres Dice que te ama Y es que algo se trama Te tiene dormido Haciéndote la cama Todo lo que se propone Ya lo consigue Quiere enamorar Si no se decide Vuelve para el cielo Y no hay quien lo obligue Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Tenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza Te engañó y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompe corazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompe corazón Falsas ilusiones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró ya la minora Le dijo que estaba sola Le llamo lo insaciable Que la cama me devora Cada mente me controla Hace 24 horas No sabe lo que te espera Y sorpresas en la caja de tu lugar No, 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 no No lo que haga va a ayudarte No, 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 no Quizás te cure con el tiempo Pero esa marca va a quedarse Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Tenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza No Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompe corazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompe corazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Eh, 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 Chris Kieda Gaby Music D.Y. Ozuna Si que darían que Que todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El año y la mente en un duelo Forceando pa' quedarse aquí Aquí Haciéndolo está muy adelante la nena Será colote mágico en mi buen humedad Que cuando te vas más gana humedad Tú eres grosera Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amaneces Porque te entrego pero no es lo suficiente Tú no llamas pero cuando te apareces Tu piel mojada Tienes la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va Así será Mi amor te ha empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad Muy de mi fría y mira que fácil se va Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría eso es un visto, man Hay una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Pero por ahí no serás Por ahí no serás Una mujer como tú y yo quiero Tu piel mojada Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Despeinada Sin decir nada Así será Hay el químico Una mujer como tú y yo quiero Osuna Porque yo te necesito Camilo Pueden regalarme el mundo entero Pero por ahí no serás Fabián Marini Un grito claro Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Le dije, baby, ¿qué pasó? Mal agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Ajá, 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 ajá Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Ay, mata la liga Candela siempre domina Una nena fina Estoy enferma y a mí medicina Ven, báilame Cómo tú lo sabes hacer Eres lo que busco, mujer Y contigo voy a enloquecer Cara como color cielo Ella me conoce, sabe lo que quiero Sale en el porche, por ahí échale Pa'lante ella no tiene miedo Así que ven, báilame Cómo tú lo sabes hacer Eres lo que busco, mujer Y contigo voy a enloquecer Pierden la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Se pierde en la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor El cuerpo natural no tiene compel Donde llega ella siempre rompe Vende algo que quiere quemar Dolores olvidar Hoy quiere salir la callelera Rompe cuando sale Si tú superas Ese booty no lo tiene cualquiera Lo imputa un zapato sin la cartera Santa pero es una fiera Ya tiene lo de ella Por nadie ella espera A visitar tú a la espera Y solo quiere que la quiera Se pierde en la arena y el mar Se pierde en la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Y se pierde en la arena y el mar Ah, estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Yeah, eh, eh Me puse a dedicarte tiempo Tiempo de ti lo habrá perdido Amores como el tuyo no lo entiendo Estoy sola y ahora eso es un lío Lo estoy haciendo para la pista para el party Baby, suelta al colimari No quiero que me llames mami No suelto de party por mi amiga Ah, tan chulita que te ve Es seguro y parece de te ve Ando por ponerle traba y ponerle con todo bien Súmete vivando pa' que tomas la de mi cubanita Quiere que prenda Tú me conoces por eso que no se prenda Banqueando tu baila porque están flow pendal Yo soy la música, abro, no me la venda Mi cubanita Quiere que prenda Tú me conoces por eso que no se prenda Banqueando tu baila porque están flow pendal Yo soy la música, abro, no me la venda Yeah, yeah Me puse a dedicarte tiempo Tiempo de ti lo habrá perdido Amor es como el chido, no lo entiendo Estoy solo y ahora eso es un lío Lo estoy haciendo para la pista para el party Baby, suelta al colimari No quiero que me llames mami Ando suelto de party por mi amiga Acta, va a debajo Acaba, da, es la burla y ahora la venda Y la mató con la prendida Cuando tomes que no prende el pavo Tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo prendo Baila, contigo yo estoy aprendiendo La sustancia, bebé, me está subiendo Tú sabes cómo hacerlo Empezar lo que yo aprendo Bailar contigo yo estoy aprendiendo La sustancia, bebé, me está subiendo Me puse a dedicarte el tiempo Tiempo de que lo hablas perdido Amores como esto yo no lo entiendo Me quise olvidar eso es un lío Yo te llamo con la pista para parecer Mi suerte al Colimari No quiero que me ames, mami Sando suerte de estar con mi amigo Tú sabes cómo hacerlo Empezar lo que yo aprendo Bailar contigo yo estoy aprendiendo La sustancia, bebé, me está subiendo Tú sabes cómo hacerlo Empezar lo que yo aprendo Bailar contigo yo estoy aprendiendo La sustancia, bebé, me está subiendo La ostación, bebé, me está subiendo Éste shut, bebé, me está subiendo La ostación, bebé, me está subiendo La ostación, bebé, me está subiendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Abre tus ojos, mira hacia arriba Y disfruta las cosas buenas que tienes La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Amanece cada día El cielo anuncia que la noche termina, sí El sol me brinda energía Solo me llena de paz y alegría, sí Una nueva oportunidad Para que cambiemos el mundo A pesar de la oscuridad Brilla fuerte nuestro futuro Así que confía, confía Tu batalla lucha día tras día Confía, confía El tiempo produce sabiduría Sigue pa'lante siempre Déjate llevar por lo que tú sientes A la oscuridad, hazle frente fuerte Hasta que tu destino manifieste Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tienes La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la te rinda, tú ganarás. Si te falta fuerza para luchar, sabes que en mí te puede apoyar. Ríe y llora, de todo va a pasar en nuestro caminado. Baila y goza, aunque haya dolor, debemos celebrar. La tristeza, pronto se acabará, llegará a su final. Durandía, está a la vuelta de la esquina, mira. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene. La 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 Osuna, Osuna, Puerto Rico Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí, se va con su amiga pa' la disco Pero cuando le sube la nota, siempre vuelve a mí Me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que pagas Tú es locura, tú me locura baby Pasan las horas y más me pide más Y no se cansa, parece no tener brindar Lo más que es una locura, tú me locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener brindar Desde que soy la locura Una locura, me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve a la casa y la aprieto en la cintura Y es mi baby, que pasaste a la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos, como mi cachaquira Yo mi cama la cuido, mi baby Que pasaste a la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos, como mi cachaquira Yo mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener brindar Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener brindar Lo nuestro es una locura Se presenta una casa que me recuerda a ti Una foto tuya es agredida que me entrega a mí Más activa el deseo, por ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no te traba Tú misma me piensas que lo nuestro es el sanity Porque el deportante no se falta con fatality En el cinco letras hay quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones sin sanity pa' hacer tu utility En privacidad nosotros tenemos tu reality Haces con tu vida lo que quieres y yo no permití Pero tú me llamo, yo te llamo y le caemos ahí Mira cuál es tu propósito Que vea tu video como te la expositó Me tiene el pie loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú me locura, baby Pasan las horas y más me pide más Uno se cansa, parece no tener brindar Lo nuestro es una locura Tú me locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener brindar De 절� ur Tentado a tocarte, tentado a pecar J-jack Marlboro El pedazo Mirad Ozuna No preocupes 6 de la mañana y la angustia espera Mi desespera Mi niña tan bella Mi mãos Siempre será mía Aunque sea una mujer Siempre me preocuparé Tan bella, nunca imaginé tener a alguien nacido Tan bella, yo la vi nacer también, la vi y te cerró Tan bella, nunca imaginé tener a alguien nacido Tan bella, salió a su madre, yo no la voy a gustar La música que escuchas se la enseñó papá, yo no la voy a gustar Sin la música yo la bailaba con su mamá, y él fue que nos conocimos Esa de hoy me le pido, que me la deje crecer Y se enamore también que por ahí anda cubido Yo no la voy a gustar, sin la música que escuchas se la enseñó papá Yo no la voy a gustar, sin la música yo la bailaba con su mamá, y él fue que nos conocimos Esa de hoy me le pido, que me la deje crecer Y se enamore también que por ahí anda cubido Esa de papá, la nena ya creció y el novio tengo que aceptar Yo no leo por ahí se va, pues tengo la seguridad Que le enseñó modales con respeto, la vida se lucha y puede superar También lo único que sé, que mi amor es sin ser ideal Y nunca te voy a apoyar, aquí voy a estar A ver, te toca elegir, ya sabes cuál es el bien y el mal Siempre te voy a amar, Sophie Yo no la voy a gustar, sin la música que escuchas se la enseñó papá, y él Yo no la voy a gustar, sin la música yo la bailaba con su mamá, y él fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido, que me la deje crecer Y se enamore también que por ahí anda cubido Yo no la voy a gustar, sin la música que escuchas se la enseñó papá, y él Yo no la voy a gustar, sin la música yo la bailaba con su mamá, y él fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido, que me la deje crecer Te enamore también que por ahí anda cubido Y él es, Ozuna, el dedito, claro Yo no la voy a gustar, sin la música yo la bailaba con su mamá Desde el día que naciste, yo sabía que la mamá, y él fue que me la deje crecer Siempre aquí, en otro mundo yo te voy a cuidar Papá, te amo Mami Mami Gracias Llega la conclusión que no tiene defecto No sé si tú lo ensayas, pero hasta tus gritos son perfectos Veinticuatro, siete, química, siempre vamos directos También tu cuerpecito es un proyecto, y yo soy el arquitecto En verdad tú naciste pa' este loco Y te lo juro ver cómo te pongo cuando yo te toco Oh, 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 oh Tú naciste pa' este loco Y sé que tú eres mía, no más Y yo no estoy tan loco Oh, oh, oh Dale grito, claro Me comparan, dicen que estoy loco Dicen que te sos saco, que yo me lo timbo Pa' cuando te pones perfume del checoco Que eres salida, nunca me pides poco a poco Uh, oh, oh, ay Pidame y cela Tu mi nombre es el primero y rápido pa' la secuela Y en su callejo viene de la favela En posiciones donde le tiene secuela Le gusta darle hasta el piso, no está pa' novela No quiere eso de flores, quiere que le den candela Y pa' la disco la herramienta me la cuela Pa' pa' dubai en privado de la vela En posiciones donde le tiene secuela Tú naciste pa' este loco Y te lo juro ver cómo te pongo cuando yo te toco Oh, 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 oh Tú naciste pa' este loco Tú sé que tú eres mía, no más Y yo no estoy tan loco Oh, oh, oh Má, má Y todo el mundo piensa que estoy loco, que estoy enfermo Pero es que me hace falta que yo me a comernos Esta acelerada es que más que ya ni duermo Estoy contigo y es un bella que va a esternos Perdiando, dame un choque Y yo porque sabe lo que da Ya no habla mucho, la cama tiene habilidad Con la música del negro contagia Su patisa en Valencia Acérdela de mí porque van detrás, no te aloques Porque ella es mía, no más hay un toque Sé que hay que ir con lo que estás, no te enfoques Las cuentas siempre cambian el bloque En verdad tú naciste pa' este loco Y te locura ver cómo te pongo cuando yo te toco Oh, 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 oh Tú naciste pa' este loco Yo sé que tú eres mía, no más Yo no estoy que loco Oh, 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 oh Adivinen que llego DJ Mati, rompiendo la pista Realtar a la puerta ahorita Ozuna Antes Qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Oh, oh Y en dónde quedó Ese recuerdo la tengo acumulado Y en dónde quedó No sabes cómo me encantaría Otra noche de ticateca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva Otra noche de ticateca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva Otra noche más Estoy fumando creepy en la yuca Y me voy a la doctor que lo rompo discoteca Entramos pa' la disco, la pistola y la seta Mirando malos ojos y yo mirándote la tete Baby El mundo en el maleante Y la baby perreando y pendiente al botellero Vuelta a mordillo Es la que encima Es grande o no feo Pero dame una razón Y te vas a molteo Gente Le gusta lo maleante Veniendo del caminante Perreame como gente Oye, pierdeón, se bebe y se bote Es la que encima Pa' tú y que me incomode Tu mujer está loca de que yo me la rompe Y yo soy más perro que el mismo de tope Ticateca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva Otra noche de ticateca Bailando hasta que amanezca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva Otra noche de ticateca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera Sabes que a su nivel no tiene competencia No le hagan la materia Mucha inteligencia A ver Déjate ver Que quiero tener El sabor a miel Que me dejaste Déjate ver Que quiero tener El sabor a miel Voy a otra noche de ticateca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva Otra noche de ticateca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva Otra noche más Antes Qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Oh 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 Antes Qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Oh 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 No se da cuenta que Que estoy Aquí Esperando a ver Si te pones pa' mi No le conozco amor a no No le conozco amor a no Si es que a la zona No me jodan Por loco a su presión Bilen sanctions Una usa Bueno No me quiera que pase con el agua y no me toques solo No me apagas lo que es una venacia tiene a todo bajo presión Esta es una burla y voy a usar ahora Una silla de chile y matadora Es un lujo de ir a irte con mi hija de cora Y una caja en tu cora haciendo en la molestia Esto es lo que voy a hacer A lo que yo te he hecho lo pez Y si tu moja voy a ser Es una reina si tu nadie te reine Hasta comer las balas y este me lo peino Y ahora que pase con el agua y no me toques solo No me quiera que pase con el agua y no me toques solo No se atenta que estoy aquí Espera a ver si te pones pa' ti Y no me toques solo No me apagas lo que es una burla y no me toques solo No me apagas lo que es una burla y no me toques solo No me apagas lo que es una burla y no me toques solo No me apagas lo que es una burla y no me toques solo No me apagas lo que es una burla y no me toques solo Y ahí tienen otra, pa' que sigan callaqueando. DJ Huayca. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo sé que tus padres no te quieren conmigo Y no sé si será por mi tatuaje Por la forma en que yo vivo Y dile que tú me quieres Y que no es la que acaso Que nos vivimos enamorando Dile que yo soy lo que sé Y que no es la que acaso Y que tú y yo la llama se cedió Y dile que tú me quieres Y que no es la que acaso 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 No importa mi estilo de vida, tú me quieres así, tú más que nadie sabes, cómo yo soy contigo. No importa, yo quiero escuchar a todo el mundo cantando el toro, ¿cómo es que dice todo el mundo? Dile que tú me, mami, que no le hagas caso a lo que le digan, con mi vida encomonando, baby. Dile que yo soy el que te, explícale lo que sucedió, me perdí o la llamas en serio, no sé lo que pasó. Siempre que estamos juntos se hace bueno el momento, no me quieren contigo porque nadie sabe lo que por ti siento. Como soy de calle dicen que yo no soy fiel, ya te he demostrado que mis ojos son pa' ti mujer. Y no soportan que no vaya bien, tus amigas comentan cuando no me felices. Ay Betty, dile que yo te trato bien, y que le están pidiendo con lo que a mí le dicen. Y yo sé que tu padre no te quiere conmigo. Dile que tú me, mami, que no la canta solo que le digan, nos vivimos enamorando, baby. Dile que yo soy el que te, explícale lo que sucedió, que tú y yo la llamas encendió, solo me pasó. Y yo sé que tu amor es puro peligro, yo sé, ahora cuando duermo tengo delirio. Porque no se me olvide esa noche en Ibiza, en el muñeco en la brisa, flamenco y tu sonrisa. Y no se me olvide esa noche en Ibiza, un beso el alma me esprisa, detenme el tiempo, ay prisa, baby. Como olvidarle sobre cinco momentos, un beso no es una palabra que se hace la lleve el viento. Si es un pecado, Dios mío, lo siento, pero tú sabes que por la noche yo estoy sufriendo. Así, así, de solo yo me siento, tú sabes que no es justo pa' mi sentimiento. Otra mujer no supera tu movimiento. Bájame de la nube, mujer, que cosa de un día, que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar. Y bájame de la nube, mujer, que cosa de un día, que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar. Dice que tu amor es puro peligro, y yo sé, ahora cuando duermo tengo delirio, porque no se me olvide esa noche en Ibiza, en el muñeco y la brisa, flamenco y tu sonrisa. Bájame de la nube, mujer, que cosa de un día, que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar. ¿Cómo dice? Bájame de la nube, mujer, que cosa de un día, que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar. ¡Seguimos Chile! Que se sienta, ¿cómo dice? Y pasó muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Y cómo te lo hacía y aquella baile Y yo no puedo seguir solo para ser Que te boté, que mi vida te boté Yo te boté, te di banda y te solté Y yo te solté, pa'l cara Usted se fue, y usted se fue De mi vida te boté, y yo te boté Y yo te boté, y yo suya De mi vida te boté Y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me testea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Y prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu envidio Lo hacía porque el robo, grita pa' lo huido Y cierro en los ojos y pienso Todo lo que hicimos, baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu envidio Lo hacía porque Que se escucho en el mundo hacer Yo soy muy pienso De mi vida te boté Y de mi vida te boté Y de mi vida te boté Y de mi vida te boté Yo te corté Y para cara Usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Y yo te boté Y de mi vida te boté Y yo te solté Y de mi vida te boté 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.